¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estoy arrancando muy arriba para inyectar energía que traspase la pantalla. Yo estoy aprendiendo a conectar con el amor del núcleo duro. No es que no conectaba, pero quiero decir, es importante entender que esas palabras que aparecen en los comentarios de YouTube abajo, detrás de esas palabritas hay una persona que siente cosas. Es importante esto, porque a veces uno está tanto en internet que piensa que las palabritas y el avatar son todos bots. No, no pienses eso. Hay un tipo atravesado por subjetividades, por recuerdos, por infancias y por contextos. Esa persona, si nos dice, che, qué bueno lo que hacen, o si se suscriben como Marta Castellano, que me dijo que va a poner 800 pesos, y yo le dije, Marta, ¿no podés hacer un esfuerzo más? ¿Podés llegar a las dos lucas? Y Marta me dijo, va, 800 pesos. Es que no hay suscripción de ese nivel de guita. Pero gracias por ese amor que existe, es real, y que lo sentimos, y la verdad que es emocionante porque nos sostienen. Totalmente, sí. Adhiero, adhiero. Y hola al núcleo duro. Hoy es un día donde las noticias de todos los portales son bastante lúgubres. Vas a ver un montón de portadas que dicen 100.000 muertos en Argentina. Porque Argentina llegó a los 100.000 muertos por COVID. Es una noticia que, desde algunos medios, esto que voy a decir es subjetivo, lo estoy pensando yo, se siente como cierto disfrute de comunicar la noticia. ¿Se entiende? Como que se dice, esto es una noticia mala, pero hay un nivel de producción para, o sea, una cantidad de notas que vienen preparando hace tanto tiempo sobre este tema de haber llevado a los 100.000, que la verdad a mí me generó como una sensación de mal gusto. Como que no me parece que, o sea, me parece muy raro y irresponsable la manera de comunicarlo. Ya sé que me van a decir Ínico, pero era obvio. Bueno, está bien. Argentina superó los 100.000 muertos porque hoy se registraron 614 muertes. 19.000 contagios, subió un poquitito. Entonces, la cifra llegó a 100.250 fallecidos. Argentina está alta en los rankings. Esto es una cifra que se va a politizar mucho. Argentina es verdad que está hoy en el puesto 11 de cantidad de muertes en el mundo. Y vos decís, ¿Argentina es el país que tiene tanta población para estar en el puesto 11? O sea, no, no se condice el ranking de Argentina en la cantidad de población con la cantidad de muertos. O sea, a Argentina le pegó más fuerte la pandemia, si querés, que al promedio. Nos pegó muy fuerte. Ahora, hay algo bastante jodido, me parece, de mirar un número y comparar el número sin tener en cuenta otras cosas. Si me ves con cara de muerto, avisa. Estás con cara de muerto, gordo. Pero estás bien. Bien muerto. Bueno. Igual es decir eso mientras estaba hablando de muertes por pandemia, no quedó una asociación que tenga sentido. Porque se me ve que hablo y tengo los ojitos. Sí, por eso. Pero bueno, te quiero dejar ser. Fue una metáfora. Voy a ir a la peluquería mañana, tranquilo. Núcleo duro que no mira por Spotify. No se mira Spotify. No, Spotify, si lo están escuchando, pónganle a seguir. Es muy importante. Se suben las cosas a Spotify, ¿vos lo estás haciendo? Sí, lo estoy haciendo, a pesar de que vos no me mandás el audio, de que tengo que luchar contra innumerables escollos. Bueno, estaba comprando los medicamentos para mi mamá, sí. No me tires eso, es mentira. Tu mamá vive en el exterior. En Egipto. Voy en octubre, te dije. ¿Cómo vas en octubre? Voy al Cairo en octubre. Me lo paga ella. No van a pensar que con el núcleo duro estamos haciendo plata. Me estás jodiendo que te vas a Egipto en octubre. Y vamos a tramitar desde el Cairo el podcast. Te vas a Egipto, boludo. Boludo, ¿qué te pensás? ¿Cómo voy a sacarla adelante con cosas altísimas? ¿Cuánto tiempo te vas a Egipto? No, no, poco, poco. Porque hay que trabajar en Argentina. Pero te vas a ir una semana a Egipto. Es un viaje muy largo. Veinte, veinticinco, por ahí. ¿Hay que ir más? Tremendo, boludo. Y me parece que si estás ahí y haces un viaje tan increíble como ese, yo... Ah, es bueno. Yo lo estoy haciendo rápido porque quiero estar en los trabajos de acá. Estoy equivocado. Estás totalmente equivocado. Esto es lo más importante que pasó en el último tiempo. Es fundamental el viaje este. Es un viaje que te va a permitir abrir la cabeza, conocer, ver las cosas de otra perspectiva. Es espectacular este viaje. Igual... ¿Cómo creerlo, boludo? No voy a hacer contenidos como Martín Sirio. Digo porque por ahí se piensan que voy a estar... ¿Por qué, gordo? Para mí vas a hacer contenidos. No digas... No, no, no. Yo lo tomo como un viaje de exploración, de introspección. No voy a hacer ni una foto de Instagram en todo el mes. Me encanta, gordo. Pero tenés que ir a más lugares de la zona. Bueno, después lo hablamos. Pero tenés que ir a lugares místicos. Hay mucho ahí, boludo. Tenés que ir al Mar Muerto. Tenés que estar ahí. Capaz, me traigo un camello chiquitito para la Argentina. Bueno, pará. Este es un tema que vamos a tener que ir tratando en series porque va a ser muy importante. Pero bueno, más allá de eso, 100.000 muertos. Está ilusionado Nico porque siente que hay como un giro para el podcast. Porque dice, listo, tenemos un mes de una adrenalina, de una cosa rara. No, boludo, estoy contento por vos. Me parece increíble. Aparece un tipo ahí con un turbante que habla en cualquier idioma a la cámara. No estás dándole el valor suficiente a este viaje. Ya me doy cuenta por escucharte. No le estás dando el suficiente valor a este viaje a Medio Oriente. No, pará, pero te voy a decir por qué. Ya sé que estamos dispersos. Sí, quiero seguir con la noticia. Sí, sí, pero pará, por favor. ¿Qué pasó? No me hable que me ponga nervioso. Esto. Escuchen esto. ¿Qué? ¿Qué es ser un artista? Un artista es ponerle atención especial a asuntos que aparentemente no son tan relevantes y seguir de largo ante aspectos de la vida que para el resto parecen ser de suma importancia. Esto es una justificación para que yo no pueda seguir contando. Y además de esto, como dice Boyce, muestra tu herida y hazla productiva. Ahora sí, cortamos y volvemos. ¿Con qué está pasando en el Ministerio de Educación? No, 100.000 muertes por COVID. No. A ver, pará, es grave lo que pasó, es muy grave. Pero, a ver, este es el punto donde me parece que uno tiene que... Pero prestame atención porque es importante. Es difícil comparar, es muy pedante decir, prestame atención, comparar países no teniendo en cuenta algunas otras cosas como, por ejemplo, la media de edad del país. O sea, si vos tenés una población más envejecida, es más lógico que vas a tener más muertes. O si de repente tenés un país que no sabés cómo midieron las muertes. Algunos por ahí la registraron mejor, otros la registraron peor. O sea... Claro, y aparte, nada, yo odio este cipallismo de estar mirando como las políticas del otro, como si fueran mejores. Todo bien, pero el mejor sanitarista de Latinoamérica, Ginés, es nuestro, papá. Está bien. ¿Está? Es nuestro. Es nuestro. Está bien. Hubo gente vacunada, igual que, bueno, por ahí no estaba. Ah, boludo. ¿Qué tiene que ver Ginés? Fue en su oficina. Es una historia... Ah, a Dualde se la pusieron en la oficina de Ginés. No, el peor. En la casa de Dufueron hasta la casa de Dualde. Y claro, boludo, ¿cómo le vas a ir a Dualde hasta allá? Escuchame, hay algo para... ¿Viste cuando le preguntaron a Dualde que él dijo, pregúntenle a quien me llamó? Yo abrí la puerta y me dejé vacunar. Bueno, ahí está. Estás tirándole tierra justa a la persona que querés defender. Bueno, dice... A mí lo que me parece ridículo es que haya una oposición y haya medios alineados con esa oposición que le tiran al gobierno la cifra de los 100.000 muertos como si fuera solo una responsabilidad del gobierno, como si estos medios y estos opositores no hubiesen convocado a todas estas marchas en donde hubo un montón de gente sin cuidados sanitarios. ¿Te acordás? Yo me acuerdo de alguna nota de telenoche de gente diciendo, salgan a la calle, vayan a los bares, andá, toma... Viste, como toda una cosa de no respetar. Un gobierno que... Perdón, una oposición que no estaba nunca a favor de la cuarentena. Y cuando no hubo cuarentena, cada vez moría más gente. Entonces, que ellos digan, no, ¿cuántos muertos hay? Si vos hubieras ido al gobierno, hay muchísimos... Estaríamos en el puesto 3. Estaríamos palo a palo con India. Cuando vos estuviste militando en contra de las medidas de cuidado, diciendo que la gente no se... O sea, que las vacunas, poniendo dudas con la vacuna rusa, que era un veneno... Cuando hiciste todo eso, después tirarle la cifra en la cabeza al gobierno, es la verdad bastante irresponsable. Hay un montón de cosas que se puede criticar del gobierno, como el acuerdo que hicieron con AstraZeneca, con el laboratorio de Zygmunt, que tardaron en traerla, no hicieron el reclamo pertinente a tiempo. Digamos, la segunda dosis de la Sputnik está llegando tarde, es culpa más de Rusia que Argentina, pero hay cosas que le puede reclamar al gobierno, está bien, se las puede reclamar. Lo mismo, se hizo, se festejó en el funeral, en el entierro de Maradona, hubo un montón de gente junta y el otro día... No, bueno, pero esas cosas... No, bueno, pero eso se... Bueno, pero también son cosas que, por no querer ser antipático... ¿Cómo frenás una manifestación popular así? Bueno, ponés vallas, lo podés frenar. No, boludo, pero no... Pero es antipático, es antipático. Pasa que ahí también te tenés que hacer... Vos también tenés que reconocer que hay algo, una, algo que permitís y otras cosas que no permitís. Entonces, me parece que hay cosas para reclamar al gobierno. Yo creo que la gestión fue buena de la pandemia. Entonces, cuando se usa como arma un número de 100.000 muertes, que es muchísima gente, me parece que es ridículo. Va a pasar mucho estos días y lo vas a ver en los medios y la verdad que es de mal gusto. Principalmente de muy mal gusto. Pero ya pasamos tantos límites, ¿no? Sí, qué bárbaro, ¿no? ¿Cuál es el... Ya no... ¿Cualquiera puede hacer política con cualquier cosa? Muy bien, gordo. Así se habla. Así se habla. Bueno, algún día van a mostrar la caca de un político. Así hace caca tal. De la caca... Uy, la caca hay quien te gustaría ver. No, no, que te quiero decir. Cuánto y ya estamos accediendo a cualquier miseria humana. Se muestra cualquier cosa. Nosotros hicimos una campaña en CQS en su momento que era Chequeate la próstata. Y pusimos una ambulancia con un médico que les metía la mano por el ano a los políticos para chequearles la... Sí. Yo iba y les decía, ¿usted está de acuerdo con que la gente chequee la próstata? Y me decían, sí. Y yo les decía, porque era muy vivo yo en esa época. Le decía, bueno, ¿está dispuesto a hacerlo ahora mismo que tenga una ambulancia en la puerta? Y algunos lo hicieron. Bajaron y se hicieron el chequeo. ¿Quién? Da un nombre. Milman, que es la mano derecha de Patricia Woolrich. Ah, mirá. Y esto habla bien de él. ¿Y Rodríguez Sano? Rodríguez Sano. Me estoy quedando fuera de algo. ¿Por qué? Escúchame, no, no pensé que lo había hecho. Esperá, te quiero decir algo. ¿Qué pensás? Vamos con noticias. Dale. ¿Qué pensás de que Alberto dijo que en septiembre ya estamos todos vacunados como si fuera el 2017 y el argentino es como el 2017 todos bailando? Escucha este podcast. Y el matienzo está abierto y el envase de plástico lo tiene que doblar para que te den 30 pesos. Esto me escribió, mucha gente del Núcleo Duro que me escribió, muchas gracias, para decirme, Alberto Fernández está agarrando tu discurso de septiembre. Y sí, está pasando eso. El gobierno está tomando como propio algo que nosotros venimos diciendo acá, que es... Ya nos pasó con otras cosas, con el fútbol. Prima, a ver. Ya nos pasó. Con la marihuana legal en Argentina, que empezó como el proyecto para comercializarlo. Sí, sí, pusimos el tema en la etapa de los diarios, digamos. Esperemos que sí. Alberto también dijo para fin de año, va a estar toda la Argentina vacunada con una dosis. Una dosis. Es difícil cuando aprendimos en pandemia que por ahí hay imponderables que suceden, tipo si aparece una cepa bursaco. Claro. Que vos decís, uy, la cepa de bursaco, hay que meter otra dosis. Pero bueno, él se la jugó, por ahí le sale bien. Bueno, también para cerrar el tema de los 100.000 muertos y la responsabilidad ciudadana, estos que reclaman libertad. No sé si viste la noticia del viajero que vive en Palermo, que no cumplió la cuarentena y dio positivo por la variante Delta. Bueno, lo fueron a buscar desde la Dirección General de Migraciones porque había dado información incompleta. Había dicho cuál era el edificio, pero no cuál era el piso. Averiguaron cuál era el piso. No estaba ahí. Lo llamaron. Bueno, no respondió, entonces le hicieron una denuncia. La verdad que, o sea, imagínate, una persona con la variante Delta circulando por Buenos Aires, que volvió de viaje, justifica todo lo que dijo el gobierno sobre cerrar la frontera. Viste, entonces vos ves unas noticias con mucha importancia, otras con poca. Y bueno, el que viene de afuera y contagia, tiene que morir, Nico, entonces. Qué fuerte, boludo. Y bueno, boludo, pero hay que ordenar un poco algunas cosas. O sea, también te han hecho las pelotas de ser tibio. Bueno, o sea, en esta discusión estamos, que es, por un lado, cómo se usan las noticias y los números para una cosa y para la otra, ¿no? ¿Sabes lo que le pueden decir? Te cerramos tu cuenta de Instagram dos años. ¡Epa! Vas a ver si no hace cuarentena. Vas a ver si no hace cuarentena 14 días. Eso para vos sería lo más grave que se le puede hacer a un ser humano hoy, que es retirarle... No podés coger. ¿Qué es más importante para vos? ¿Instagram o las relaciones sexuales? Está muy relacionado en tu caso, pero ¿qué es más importante? No, hoy justo, hoy en este momento de vida, justo, el sexo no me importa. Hoy. Hoy. Hoy quiero abrazos y likes. Opa. Pero espero revertir esta situación. ¿En qué sentido, gordo? ¿Qué situación? ¿Querés que te importe más el sexo que Instagram? Quiero dar de dorapa lleno de amor. ¿Querés dar de dorapa lleno de amor? Y siento que no estoy en ese momento y que tratando de encontrar esa plataforma de aplicación y entender que del otro lado, como te decía hoy, hay personas que no son solamente botoncitos de like y comentarios y decir, hay un tipo que capaz de estar contento con lo que hace o se emociona y entender que eso es un amor que puede generar una transferencia. Claro. Bueno, está bueno eso. Sí, bueno, aprovechando eso, le pregunto al núcleo duro, ¿cómo estamos a nivel sexual? ¿Cómo estamos a nivel sexual con el núcleo duro? Coméntalo abajo. Ay, y de paso, suscríbete a este canal. ¿No estás suscripto? ¿Qué estás haciendo? Bueno. Yo no estoy para coger, pero estoy para que me cojan cualquier cosa. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Actitudinal? La posición. La posición. Porque en una estaría más, como por ahí más pasivo. Pero, bueno, Cuba. Me pondrían cuatro. Cuba. Activistas cubanos denunciaron ante la ONU 162 potenciales desapariciones forzadas durante la represión del gobierno de, ¿cómo se llama el presidente? Bueno, perdí el nombre. Son todos Castro. No, Castro, los Castro ya no están más. Es el heredo de Castro. Bueno, lo perdí por ahí. ¿Es una represión? ¿Es una represión? ¿O es un llamado de atención que por ahí se fue de las manos? No. No es un llamado de atención que se fue de las manos. Es una represión. Estuve viendo muchos videos de Cuba. Hay algo que es muy desesperante de Cuba, que es la falta de, y esto vos te vas a sentir identificado, gordo, la falta de internet. O sea, hay como una desconexión que cuando ve los videos de la dificultad que tienen para registrar lo que pasa, y las pocas cosas que se filtran son de mucha violencia de parte de la policía, de parte de la Fuerza de Seguridad, de parte con los manifestantes. Cuando tienen internet, por ahí como le pasó a la youtuber Dina Stars, que cuando tienen internet tratan de expresarse, y a la youtuber Dina Stars intentó denunciar lo que estaba pasando y la detuvieron. Dina Stars es una youtuber cubana. Claro, que empezó a hablar un poquito de lo que pasó. Digamos, te anda internet. Sí. Entonces, hijo, ya agarra internet, hago una story, y digo que nos están cagando a palos. Sí. Y cuando estás haciendo la story, terminás la story y te detienen. O sea, también vos te pueden geolocalizar y estás al horno. No es que tenés internet y podés expresar libremente que hay una dictadura, sino que vos te expresás y tratan de buscarte y te rastrean. Ah, ven y youtuber, pum, detenida. Es que me parece que acá es la parte en donde no podemos ser caretas con lo que pasa en Cuba, porque, digamos, hay una situación que se desvirtuó mucho de lo que uno pensaría que es una situación utópica. Esto es una situación en donde hay mucha gente pasándola como el orto, que no tiene capacidad de expresar, incluso que la está pasando como el orto, no tiene capacidad de ir a elecciones. Entonces, cuando ves cosas como lo que pasa en Nicaragua o Cuba, donde un intento de algo de izquierda, parece tanto a lo que terminan siendo las peores dictaduras de derecha y la verdad es que es muy triste en muchos sentidos, pero es importante poder decir, y la verdad, yo lo veía residente de calle 13 que decía, no podés no cuestionarle a la izquierda lo que le cuestionás a la derecha, como pasó en Colombia, que veíamos la represión en la calle y de repente qué vas a hacer con Cuba, no, por qué no, y incluso te diría, son historias muy distintas, pero lo que pasa ahora en Cuba no tiene nada que ver con esas movidas de prensa más red de derecha y pro estadounidenses que quieren en Cuba algo, no sé, que quieren como que sea una provincia de Estados Unidos. Esto es realmente algo bastante lógico de gente que salió a decir, queremos vacuna, queremos comida, es, la verdad, o sea, es muy jodido, o sea, negar eso, digo. Y les cortan, y les cortan internet también. Les cortan internet también, pero es un cálculo como muy, me parece que sería muy estúpido de parte de otros movimientos progresistas de la región no condenar eso, yo, o sea, porque ves muchas cosas estratégicas, como Alberto Fernández diciendo, no sé bien qué es lo que pasa en Cuba. Bueno, hermano, informate. No, bueno, ey, 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 pará, pará, pará. Está con un montón de cosas, está hasta las manos del aburro. Es una sola persona, boludo, que le sepa todo. Ahora ya para el sábado, el domingo te dice algo. La ONU... Está bien cuestión la violación de derechos humanos en todo el mundo. Bueno, lo importante es que la ONU, lo importante es que la ONU se manifestó, así que nada, me parece que ahora las cosas se van a empezar a acomodar, ¿no? ¿Qué dijo la ONU? Y que está muy preocupada. Está preocupada la ONU. Está preocupada la ONU, así que me parece que de a poquito se pueden empezar a solucionar las cosas, ¿no? Por suerte existe la ONU. Por suerte existe la ONU. La otra noticia importante, Gordo, es... Ah, antes que nada quiero recordar... Y en... Perdón, no, pero hay videos terribles, estoy viendo acá. Militares disparándole a familias, directamente disparando en las casas. Son videos terribles. Bueno, claro, lo habíamos visto en Colombia. ¿Te acuerdas que fue Colombia, vieja? ¿Fue un kiló? Claro, boludo. Pero bueno, uno dice, bueno, la Revolución Cubana en su momento, me imagino que no tenía este objetivo, o sea, no me imagino, estoy seguro que no tenía este objetivo, ¿viste? O sea, se llegó a algo que me parece, bueno, es muy triste y jodido y cuestionable. Escuchame, quisiera festejar algo que es, vi que me llegó un mail de Brenda Gómez, del núcleo duro. Canceló su suscripción. Pero pará. Para poner más plata. Lo hizo para poner más plata. Porque ese es el núcleo duro que nos sigue. Gracias, Brenda Gómez, que pasó de la suscripción más núcleo duro a producción ejecutiva. Nosotros, es algo fundamental esto, porque este podcast se sostiene con suscriptores que reciben el newsletter semanal. Y no da ganas de trabajar, como siempre decimos, el dinero es energía. Es energía, ¿no? Y uno es un 220. Bien. Bueno. Ya que estamos con los agradecimientos, quiero agradecer esta caja de golosinas. Mirá lo que es, Nico. Ok. Una hermosura. Se viene el día del amigo. Sí. Y dijeron, le quiero dar a Goodman y a Quintín una caja de golosinas. Es mitad y mitad. Es mitad para vos y es mitad para mí. Y, pero es evidente que no me va a llegar eso. Sí, boludo. Es arroba club del kiosco. Es el único lugar que hace crítica de golosinas de la Argentina. O sea, cerraste un... Todos los meses, todos los meses seleccionan unas golosinas con una temática. Y acá hay un pendrive con contenido audiovisual. Hay un folletito donde una bloguera te dice la puntuación de cada golosina con una crítica. No hay unos contenidos bárbaros acá. Gordo, primero... Es una caja especial para nosotros dos. Ok. Le agradezco a la gente de... El club del kiosco. A la gente del club del kiosco. La verdad, me estoy... O sea, me estoy enterando de esto al aire. Es difícil para mí manejarlo. Yo lo que veo es una caja, gordo. Me gustaría que muestres lo que hay adentro. Sí. Nico y Naná. Son los Steve Jobs y Angela Merkel. Vamos a abrirlo. Los CEO and Founders. Bueno, gracias. Obviamente que nos encanta recibir regalos y nos encanta también promocionar gente que escucha y mira este podcast. Uy, cuánto concepto. Bueno. Uy, hay mucho concepto. Bueno, hay muchas golosinas y fíjate que hay como papelitos. Es una descripción realmente muy privada la que está haciendo de lo que va a ver. Cosas para leer. Cosas para leer. Bueno, hay letras, ¿no? Hay letras escritas sobre papeles. Juegos, trivias, golosinas, lecturas, el Club del Kiosco. Muchas gracias. La verdad que, bueno, Nico no lo puede creer. No, la verdad que no lo puedo creer. Bueno, gracias al Club del Kiosco. Les queremos mucho. Bueno, voy a seguir con una noticia más, gordo. Que es lo de Bolivia. Que está siendo real. Después te mando un turrón. Después te mando un turroncito. Sí, vas a mandar el turrón. Bueno, el comandante de la policía boliviana confirmó el hallazgo de parte del material bélico que el gobierno de Macri envió a Bolivia durante el golpe de Estado de Evo Morales. Esa causa, hay que prestarle atención y va a ir avanzando porque es realmente muy grave. Hoy el gobierno nacional denunció a Macri y a exfuncionarios por el envío de ese material. Se mandaron por lo menos 40.000 cartuchos. Y lo loco es que se mandaron 40.000 cartuchos para disparar, pero se mandaron 3 o 4 fusiles. Se mandaron muy pocos fusiles. Como que no daba la cuenta de la cantidad de cartuchos que había para los pocos fusiles que había. ¿Cuál fue la excusa que dieron de por qué mandaron tantos cartuchos? Qué raro. ¿Sabés por qué? Porque dijeron que iban a practicar tiro. En Bolivia. Durante un golpe de Estado. O sea, si ese es el nivel de defensa, me parece que vamos a ver cosas en esta causa. Desde Bolivia hay una investigación, en Argentina hay otra investigación. Podría pasar que el fiscal argentino viaje a Bolivia a constatar lo que se recibió. Habrá un peritaje sobre las armas. Por ahí van a ir la extradición de Macri. Ya hablamos igual que... Ya dije otro día, odio repetir, pero bueno. No, está bien, el público se renueva. No, que la historia, sí, pero no el nuestro, es siempre el mismo. Es verdad. Y va cayendo a veces. No empieces, no empieces. Esto es así. La marea es alta y baja. Sí, gordo, ya lo sé. No, que si vemos la historia no sorprende que un gobierno neoliberal esté de acuerdo con dictaduras militares en otros países. Lo que es llamativo es que haya un envío de armas concretas sin documentación. Ya eso es como un... Es un delito. Bueno. Bueno, es un legado que dejó Carlos Saúl, ¿no? Es una práctica. Viste cuando vos llegas a un lugar que por ahí hay como una herencia. Sí. Y es medio algo que por ahí ya se sabe hacer. Ya se alfatea, se alfatea. Bueno, hay lo último que digo, gordo. Cierran el jueves las listas y se viene con toda la campaña. Es increíble que vamos a tener elecciones este año, pero el Colo Santilli parece que va a ser el primero de la lista del pro. Va a ir en la interna con Facundo Manes, la gran esperanza del radicalismo. El radicalismo lo tiene a Manes como su mesías. Entonces van a ir Manes con Santilli en la interna, porque parece que se va a bajar Jorge Macri y no sé bien qué es lo que le van a dar. Y la leona bonaerense, ahora porteña, que va a ir en la capital María Eugenia Vidal. Y desde el lado del frente de todos no se entiende bien quién va a ser candidato. Es como, parece como que nadie quiere, están como, es otra la situación. Obviamente tienen que gestionar y es otra, otro... Están laburando, ni siquiera se enteraron todavía de lo de Cuba. Van acá, gordo. Muy bien, gordo, esa crítica. Bueno, nostalgia. No es una crítica, están al palo. Hablamos de nostalgia hoy, gordo. Ah, hoy hablamos del concepto de melancolía que es, un recuerdo te pide algo que vos ya no le podés dar. Ponele, vos decís, uy, qué lindo cuando en Bypass entrábamos con los pibes y pedíamos una jarra, tal cosa. Y te agarra un recuerdo y decís, ¿qué ganas? Ahora, vos, ponele, estás capaz más grande, Bariloche te queda la loma del culo, ni siquiera son tus amigos esos pibes. Y entonces, ¿qué pasa con el concepto de melancolía? Te pide el recuerdo, algo que vos ya no podés. Ni siquiera existe eso. Pero quedó en tu idea y vos por ahí te agarras como una cosa de idealización. Dices, ah, qué lindo, mirás, y ya son otras personas. Hasta por ahí Bypass ya cambió también geográficamente. ¿Y cuáles son los peligros, gordo, que conlleva el vivir melancólicamente? Caminar hacia atrás, ¿no? Como si fuera un cangrejo que en vez de ir para adelante va para atrás, va para atrás. Ahora hay mucha gente que me dijo, Quintín, pero con la melancolía hay cantantes que llenan estadios. Esto es cierto también. Esto es cierto también. Es verdad. Hay muchos compositores que con la melancolía revientan el lugar y se llenan de dinero. Y ahí, ¿qué le decís a Alejandro Sanz? ¿Que la melancolía es una mierda? Si Ale Sanz cantando cosas que le pasaron hace un montón y sintiéndola como que las necesita, factura. Ahora, no nos comamos el verso de que el artista es lo que canta. Él se hace el melancólico como herramienta literaria para trabajar. Pero es un tipo que está mirando hacia adelante porque está sacando un nuevo disco. Qué importante esto que estás diciendo. Y vos estás en un momento de la vida en el que querés usar la melancolía como un motor, digamos. Como tu arcilla. Querés que sea tu arcilla para construir lo próximo, digamos. Me gusta lo que decís. No lo había pensado, Nico. No, me lo dijiste antes. Me lo dijiste vos. ¿Hoy? Sí. Antes de empezar me dijiste que hay que usar el dolor y exponer el dolor. Qué melancolía me da cuando recordaba las cosas. Estaba más lúcido. Hay gente que... Uy, es fuerte la melancolía. Bueno. Hay que también ir, ¿cómo se dice? Desilividando es. No, seguro que eso no es. ¿Pero qué querés decir? Sí, sí. Es como que a veces para... ¿Ilvanando? No, 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 no. De líbido, pero desilivizar. Ok, pero es un concepto que estás elaborando vos ahora mismo, digamos. Y bueno, puede llegar a pasar porque estás ante un creador. Ahora. Claro. Quiero decir, es desilividizar, ponele, ponele que vos tengas recuerdos, ¿no? Recuerdos que amás. Tenés que ir como sacándole el amor a esos recuerdos, ¿no? Como que queda, sí, lo recordás. Pero sacarle el alivido a ese recuerdo, ¿no? Pienso en la del mercader de Venecia. ¿Te acuerdas que él tiene que pagar una deuda? Y que le dice, mirá que si no pagás la deuda, vas a tener que dar un pedazo de tu cuerpo. Ok. Está bien. Sí. No encontré bien el vínculo, pero más o menos sería como no comprometerse tanto con... El desapego no es desamor. ¿Sabés lo que me decía mi primer jefe? Me decía, nos decía a todos, cuando trabajamos en CQC, en televisión, nosotros a veces hacíamos una nota que estaba buena y nos decía, no se enamoren de sus mierdas. No se enamoren de sus mierdas. Siguen siendo mierdas. Las cosas que hacen y ustedes. Era un poco exagerado, tal vez. Y escatológico. Y escatológico. Pero hay algo de eso, como de uno no es todo lo que uno hace. Uno es uno y hace un montón de cosas. Algunas cosas están buenas, otras son una mierda, pero uno tiene que poder mantenerse un poco por fuera de eso. Entonces, si de repente sacamos un podcast y el video no le va tan bien, yo no me puedo deprimir. ¿Me deprimo? Obvio. Pero no es correcto, digamos. Y también tienes que agarrar melancolía de cuando los podcasts eran dinámicos y yo te escuchaba y intercambiábamos cosas de manera copada. No te puedes agarrar melancolía eso. A veces me agarro un poco de melancolía, pero entiendo que son momentos que vamos atravesando y que vamos a volver en algún momento a eso y tal vez mejor. Tal vez en septiembre. Y también está la película de Lars von Trier, Melancolía. Melancolía, está buenísima. ¿Te la acordás? Sí, que está por venir un meteorito, un asteroide contra la Tierra. Es esta idea que por ahí el fin del mundo puede no ser una pérdida. Que puede estar bueno. Exactamente. Es como una versión de algo apocalíptico, se diría, o desastroso. Apocalíptico. No lo sé, pero está Sherlock Gainsbourg que canta unos temazos. Muy buenos. Yo recomiendo pequeñas mejorías en la vida. No es una película, es solamente lo que estoy diciendo. Me compré unos tapones para dormir, unos tapones de silicona moldeables. Mirá vos. Y eso me tapa el sonido de la mujer que vive arriba, que se pone tacos a las 7 de la mañana para llevar a los chicos al colegio. Sí, sí. Lo leí en el newsletter que escribimos el fin de semana. Exclusivo para suscriptores. Y eso, hacer pequeñas mejorías. Yo a veces pienso que hay que hacer grandes revoluciones en la vida para mejorar, pero no. También se pueden hacer incrementos. Uno arranca soñando alto. Por ahí vos decís, viste que con 4 o 5 años, estadísticamente lo que más soñan los niños y las niñas del mundo es ser astronauta. Después ser futbolista. Bueno, ni me importa. Eso otro día se los cuento. Pero uno arranca alto, ¿no? Astronauta, cosas. Después quiero estudiar 3 carreras. Voy a hacer 4 cursos. Y después, ya a los 40 o 50 años, el tipo dice, espero que el pan esté crocantito. Hoy en el súper. Y arranca, el tipo arranca soñando altísimo. Y van a pasar los años. Y dice, ah, espero que el tomate esté gordito a punto. Dice el tipo a los 45 años. Es triste, pero al mismo tiempo es lindo poder disfrutar cosas chiquititas de la vida. Claro. Sí, 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 sí. Y tengo un tema para cerrar. Por eso yo disfruto mi micropene. Que no he disfrutado por quienes están conmigo sexualmente. Que me dicen, qué gracioso, qué divertido. Ahora, pensé que era otra cosa, ¿eh? No, este dedito. No, el dedito es más grande. Esa uña, quiero que le... Está por encima de barbaridades. Charlie García. En los dedos. Dedos de pito. Derrick O'Gutman. Hay profundidad ahí, ¿eh? Porque no vienes hasta mí. Te estoy viendo sufrir, gordo. Lo que más odio yo en el mundo, una de las cosas que más odio, son estas remeras de mierda que vienen con el moño incluido. Pero vos solo tenés de esas. Que es como que viene un traje que me la una vez me la regaló un periodista. Rodrigo Hipóliti, ¿te acordás? Rosario. Me la dio como diciendo telado de papá. Y yo le dije gracias, pero la verdad que me dan una bronca esto. Yo si quiero un moño no lo quiero así. Ya estamos haciendo cualquiera, ¿eh? Billeteras de Vladimir Putin. Volando en el aire. Rosas. ¿Quieren verlo a Rosas? Se los voy a mostrar. Juan Manuel Rosas. Uy, no se ve. Ahí está. Que es la calle de mi colegio. De la primaria en Rosario Bernardino Rivadavia. Número 53. Y puse un árbol ahí. Puse un árbol chiquitito en biología. Y creció. Y es grande. Y una vez Nora, la profesora, me dice. La profesora, la ceño. Me dice. Quinti, muchachos. ¿Sabías que ese árbol creció y ahora está en el pasillo? Y fui. Y me encontré con el árbol que yo había plantado. Y yo me miré y dije. Bueno. Ahora falta un libro. Y falta un hijo. El libro siempre lo escribís. Porque vos vivís escribiendo. Y el hijo lo tuviste. Era un perro. Y ahora te quieren que lo veas menos. Pero hay algo que es importante en todo esto. Bueno, muy raro el final. Pero me parece que va a ser apreciado por. Por la gente a la que le gustan las cosas raras, básicamente. Bueno, Gordi. Te quiero. Nos vemos en el... Anoche estaba borracho. Uy. Estuve viviendo un poco igual. Estuve viviendo dos o tres veces por semana. Porque volví a correr. ¿Pero qué es esto? El tipo hablando de su vida. ¿A quién le importa? Bueno, quiero decir esto. Que te vas a caer de risa. A ver. Estaba haciendo. Estaba haciendo host de la radio Futurock. Hacen vivo de Instagram por los cinco años. Sí, vi las historias. Y estaba chupado. Y estaba Juan Gentiles, Juana Morín y Julia Mengolini. Hablando de periodismo, periodismo, periodismo. Yo estuve re atento, viste. Conociendo todo. A los 40 minutos yo ya no podía amar de la atención y del profesionalismo. No podía amar. Y en un momento les digo. Está para verlo en el Instagram. En un momento les digo. Yo ahora voy a decir imágenes que se me vienen a la cabeza. Yo ya no aguantaba más la seriedad. Voy a decir imágenes que se me vienen a la cabeza. Y ustedes después me dicen lo que quieren. Y empecé. Estoy mori, gordo. Empecé. Escuela de Niembro. Y Araujo. La noticia. Empecé a hablar dos minutos. Tipo como un rap surrealista. Estaban todos los días. Corto. Dejo de hablar. Se hace un silencio. Dicen. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Y yo digo. Lo que se le ocurre. Y Julia como que se pone a rapear. Pensando que te había que rapear. Tuve un momento de confusión. Y en un momento Juan se pone a hablar de periodismo. Y la gente comentaba. Nadie entendió las preguntas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué está pasando? Todo. Entonces fue un momento de confusión. Lindo igual. Suena como un momento lindo. No. Y ahí sentí que estaba haciendo las cosas bien. Muy bien, gordo. Me encanta la conclusión. En esa confusión dije. Es por acá, Quilín. Este es el camino. Si vos estás pudiendo hacer esta estupidez. Es porque en algún punto las cosas están yendo muy bien. Vamos a cerrarnoslo acá. Y nos vemos el viernes. Chau al núcleo duro. Les queremos. Hasta el viernes, eh. Si el diablo quiere. Tipo B con Temomi. Dos veinte podcast.